¿Romy o Pablito? ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¿Cuánto miden tú y Romy? Eh, yo mido 1.80 y Romina mide 1.52 o 1.53 Si te ofrecen 200.000 diamantes o Romina, ¿qué eliges? Obviamente que sin pensarlo elijo los diamantes ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Mano! ¿Algún día piensas dejar de hacer videos o abandonar a Pablito? Por el momento no tengo en mente dejar de hacer videos Ya que disfruto mucho hacerlos y no hay nada fuera de juego que me prohíba hacerlo Pero si en algún momento debiera tener que dejar de jugar o de grabar o hacer videos Por algo fuera, o sea, en la vida real lo haría sin pensarlo Y ya luego de abandonar a Pablito creo que Más allá de que deje el juego Con Pablo ya tenemos una amistad hecha Así que independientemente de que juegue o no El contacto seguiría estando ya que yo tengo el número de Pablo Pablo tiene mi número y yo sé que puedo escribirle cuando quiera O necesite algo, él igual conmigo Así que, nada, la amistad sí seguiría Rebeca pregunta ¿Cómo le pediste ser tu novia a Romy? Y bueno, la realidad es que ella me lo pidió a mí Sí, como si esas cosas pasaran ¿Ya conoces en persona a tu novia? La respuesta es Sí, ya nos conocemos en persona De hecho ya nos hemos visto varias veces Este crack nos pregunta ¿Cuánto mide una puerta de 3 metros? Mmm, creo que 3 metros Matemáticas, hijo Preguntale a Romy si podés buscar chacalitas en entrenamiento Ok, ahí vamos ¿Puedo buscar chacalitas en entrenamiento? No No MailCoro pregunta ¿Cómo empezaste todo? Bueno, la verdad es que todo pasó sin querer Ya que me descargué TikTok en la cuarentena Y nada, el primer video que me apareció fue un video de Free Fire Entonces se me ocurrió la idea de subir uno Que ya había visto, o sea, me copié de un video y lo subí Y recuerdo que dejé de entrar O sea, no entré a la aplicación por unos días Y cuando entré el video se había hecho viral Para no haber O sea, yo no tenía seguidores en ese entonces Pero el video creo que había llegado a 15.000 likes o 20.000 Desde ese entonces seguí subiendo videos hasta ahora ¿Fue difícil hablar en un video por primera vez? La verdad es que sí No solamente por el hecho de trabarme o ese tipo de cosas Sino que uno nunca sabe Qué es lo que el público se espera en cuanto a la voz Y más en mi personaje que al principio no hablaba ni nada de eso Pero por suerte me animé y ya Creo que mis seguidores lo tomaron bien Y nada, seguir acostumbrándome de a poco Este muchacho me llena de orgullo Clary pregunta ¿En la casa que están con Romy ¿Están sus papás? La respuesta es sí ¿Por qué elegiste el criminal morado para que te represente? Porque es el único que tengo Hasta acá me llega el olor a la pobreza ¿Cuántos años tienes y cuántos años tiene tu novia? Ella tiene 17 y cumple 18 En dos meses aproximadamente Y yo tengo 22 Regalarías tu cuenta o la venderías Siempre dije que el día que me retire el juego No voy a vender mi cuenta Ya que no me van a dar ni la mitad de lo que le invertí Así que prefiero simplemente Regalárselo a alguien que se la merezca O alguien que no pueda comprarse una cuenta o no tenga ¿Cómo se conocieron tú y Romina en el juego? Bueno, esta respuesta es un poco larga Ya que, bueno, empiezo desde el principio Un día un amigo me propuso para crear un team Y meterlo al competitivo y demás Y al cual yo accedí Luego le creamos un Instagram Y ya Ahora voy a resumir un poco Luego de un tiempo Él me dijo que una chica la había escrito Para formar una parte femenina del team El cual ella salía a cargo Esa chica la era Romina Bueno, nosotros teníamos un grupo de Whatsapp En el que estábamos los integrantes Y ya, ahí estaba mi número claramente Y cuando ella entró Después de jugar varios torneos Y scrim y demás Ella un día me escribió por privado Whatsapp Si quería jugar una sala Yo le dije que sí Y ya luego empezamos a jugar más seguido Clasificatoria y demás Y bueno, hasta lo que ustedes saben ahora Qué gran historia Tío, me emocionaba y todo Qué final, épico Es buenísimo Cuánto tiempo llevan de relación con Romina De novios, novios Tres meses Pero de así de que empezamos a hablar En ese plan Como siete o ocho meses Qué pasaría si todo lo que vives Incluso Romina, Pablito y todos tus amigos no existieran Todo tu canal no existe Y te dicen que despertaste de un coma En el que caíste hace un año Uff, creo que volvería a caer en coma Si me das a tu novia te doy un cheto Puta, qué ofertón ¿Has visto a Pablito en una foto o en vida real? Por el momento solamente lo conozco por foto Pero sí tengo pensado ir a conocerlo en algún momento ¿Cuánto te paga ShowTube? Lo suficiente Como para comprarme un caramelito Anthony pregunta ¿Desde cuándo juegas Free? Agosto de 2018 ¿Tenías pensado estar con Romy? La verdad es que no Y no solamente por la diferencia de edad Sino que no quería distraerme de todo esto, digamos Y ya, eso supongo ¿Por qué elegiste el nombre Trippy SB? Bueno, el nombre Trippy es por un cantante Que en el momento que yo inicié a jugar Lo escuchaba demasiado, pero demasiado Entonces, nada, fue el primer nombre que se me ocurrió Y luego ya todos mis amigos del juego me conocían como Trippy Y ya, así quedó Y después, las iniciales SB son de un amigo de mi infancia que ya no está ¿Ya te quedaste a dormir con Romy? La respuesta es sí ¿Le serías infiel a Romy? ¿Y con quién? No, la verdad es que no le sería infiel Ya que creo que no hay motivo para serlo Ya sea el caso de que deje de querer a la persona O lo que sea Creo que siempre es mejor terminar la relación Antes de ser infiel, digamos Y con Pablito ¿Cuándo cumples años? 29 de abril ¿Cuál es tu fobia? Perder a Pablito ¿Te piensas casar con Romy? Sí Mentira Esa cosa ni sentimientos tiene ¿Tú y Romy se hicieron cosas? Sí, sí, sí Nos dimos abrazo Si mañana es 14 ¿Hoy qué día es? Suma 7 más 6 Y te da el resultado, crack ¿Puedo salir primero? Sí Troleo, hermano Eso es todo, Cricks Nos vemos en un próximo video No, 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 no No, 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 no